Especial Esta espada se llama El formillo de acero El formillo de acero Tiene una chica muy linda O dos chicas muy lindas ¿Quieren escuchar lo romántico en Yasha? ¿Qué? Con esta chica guapa Con Ahome ¿Quién es? Ese cabello oscuro Especial El de Kikyo ¡No! ¡No! ¡Ahome! ¡Kikyo fue la primera! ¡Ahome! Te amo, Tador Es la persona más especial que conocida Como que mi loco ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ya voy! ¿Entonces quién? ¡Aome! ¡Ah! ¡Ya! ¡Aome! ¡Como! ¡Aome! ¡Aome! Te amo Y que jamás nadie se meta contigo Porque lo puedo destruir con un ¡Garras de acero! ¡Aome! ¡Aome! ¡Aome!